Listo, señores. Ya tengo las piezas necesarias para armar nuestro rompecabezas. ¿Y si crees que funcionará? Viejo, no hay mujer en el mundo que sea inmune al poder del regalo. Esto es más heroico que estar esquivando un montón de tortugas, sumergir en una tubería, evitar lava y derrotar a una tortuga enorme con un caparazón lleno de espinas. Solo por salvar a una princesa. Más allá de que Isabel quiera volver conmigo, la verdad es que quiero cerrar bien este capítulo. No tener rencor con ella y, sobre todo, darle el mejor recuerdo de todos. ¿Significa que no tendrás una relación a distancia con ella? No sé. O sea, Petit es mi artista favorita y la verdad me encantaría ver la obra de ella por todos los museos del mundo. Pero no sé qué puede pasar en New York. De pronto le dan una beca para una escuela de arte o quizás abra su propia galería. No sé y... Sé que la amo, pero no quiero estar interfiriendo en su camino. La verdad, a mí no me choquen las relaciones a distancia. Es más, soy fiel creyente en ellas. ¿Tú? Fiel creyente. Qué buen chiste. Sí, en este momento tengo tres. Natalia en Bogotá, Daniela en Medellín y Luisa en Cartagena. El truco es no subir fotos con ellas. No dejarse etiquetar en ningún comentario cosas así para evitar la sospecha. En fin, volvamos al plan. Cada uno en sus posiciones. Y manos a la obra, señores. En el café donde hablábamos del valor de la amistad, yace la llave que descifra este mapa. Dos animales escuchaban nuestra conversación. ¿Será aquí o qué? Buenas tardes, Petit. Bienvenida, la estábamos esperando. Tengo instrucciones de entregarle esto. ¿Pero qué es esto otra vez? ¿Esto es una cámara escondida o qué? La verdad no creo que le pueda servir de mucho. Creo que solo debe leer las instrucciones. Espero que sea muy bien. Ok, gracias. Una alfombra de hierbas nos sirvió para hallarle formas a las nubes. Tus ojos dirán dónde se encuentra el tesoro. Putas, esto me suena... Esto me suena a Yaco. Tu príncipe te espera, Petit. Isabel, ¿qué te pasó? Si hubieras estado conmigo, te habrías dado cuenta, Yaco. ¿Tú crees que todo esto es suficiente para todas las noches que lloré por ti? De hecho, la sorpresa es esta. Gente, ahora. 1, 2, 1, 2, 3, y... ¿Cómo describir lo que siento cuando estás cerca de mí? Las palabras se me escapan y yo no te digo nada. Hay tanto que hoy te quiero decir. ¿Cómo describir lo que siento cuando estás cerca de mí? Las palabras se me escapan y yo no te digo nada. Hay tanto que hoy te quiero decir. Bueno gente, todo el mundo regresa de lo que estaba haciendo. Muchas gracias. ¿Qué quieres de mí? Un día sí, otro no. No puedo más con esa inestabilidad en mi vida. De haber sabido que me iba a sentir así, créeme que jamás te hubiera dejado ir. Eres mi primer pensamiento cuando me despierto y mi último pensamiento cuando me voy a dormir. Extraño esto que llamábamos nosotros. La gente no cambia, Jaco. Qué triste que hayas tenido que perder todo esto para valorarlo. Domestícame. Y de ese modo yo seré único para ti en el mundo y tú serás única para mí en el mundo. Pocas cosas tengo claras. Pero de lo que sí estoy seguro es que te amo Isabel Chavenel. Tú despiertas mi octavo sentido. Petit, ¿quiere volver a ser mi novia? Recuerdo que Jorge Luis Borges, hombre sabio como el maestro Yoda o el maestro Splinter, diferenciaba el amor con la amistad. Puntualizaba que, mientras la amistad no necesita frecuencia y puede prescindir de confidencias, el amor, sentimiento lleno de ansiedades y de dudas, sí necesita frecuencia y confidencialidades. Yo no sé si lo anterior sea cierto, pero lo que sí puedo decir es que vivir con Jacoza y Huaco ha sido lo mejor que me ha pasado. Nadie puede conocer con certeza en cuál coordenada el viento arrastrará tu nombre. Tampoco quién podrá escuchar tu historia. Y de ahí construir un bello relato que supere la fantasía. Esta es la historia de Huaco, Jaco y Zeta. ¿Sí? ¿Por qué no? Esta es la historia de Huaco, Jaco y Zeta. Los tres mejores amigos que he podido conocer. También es la historia sobre el mejor hombre, novio, confidente y amante que se ha podido cruzar en mi camino. No sé si convertir esto en literatura me ayude a olvidar, pero lo que sí sé es que haberlos conocido me cambió la vida para bien. Ahora, a imprimir esta novela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!